Los miembros de la base O'Higgins de la Antártida chilena se despertaron con un sismo 5.4 a 240 kilómetros del noroeste de la base. Esto después del fenómeno sufrido el día sábado, lo que obligó a las personas a evacuar la base mientras no se detectara ninguna posibilidad de tsunami en la zona. Debido a esto, este domingo el gobernador de la provincia de la Antártida chilena, Nelson Cárcamo, conversó con los miembros de la base para verificar cómo se encontraban. Al gobernador le confirmaron que ya los miembros volvieron a la base y continuaron haciendo sus labores de forma normal. Fue una réplica, el comandante me explicaba que ellos posteriormente tomaron la decisión de regresar a sus respectivos lugares, dado que ya se había controlado la situación. Hoy día sintieron efectivamente el remesón, digamos, de la réplica, que fue algo de 5.0, pero sin mayores consecuencias. Está todo tranquilo, están ellos totalmente ya relajados en ese aspecto, están más calmados. Han tenido tiempo también para contactarse con sus grupos familiares en el continente, para darle tranquilidad también a las familias de que están todos bien. También les señalaron que todavía están atentos ante cualquier situación que podría producirse en el próximo tiempo. Ellos continúan su vida normal con sus trabajos habituales que corresponden y obviamente con la precaución, cierto, y viendo cualquier situación que pudiera darse para poder entonces actuar con diligencia. Pero en este momento está todo normal en las bases. También tuvieron contacto con algunas bases extranjeras que están ahí cercanas, aledañas, Ecuador, Uruguay y otras, las cuales también tuvieron un intercambio y pudieron entonces también noticiar, cierto, entre ambas que están en buenas condiciones también, porque ellos también recibieron también un poco el impacto de lo que pasó anoche. También este domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó durante la mañana que según los primeros antecedentes, el error del mensaje que se envió a todo el país sobre la advertencia de tsunami no fue el operador SAE del ONEMI, sino que fue un problema técnico el cual se está investigando en profundidad. Ante esto, la intendenta Inís Ferrojas explicó lo que se está llevando a cabo para averiguar qué es lo que pasó. Como es sabido, existió un sismo de magnitud 7.1 en el continente Antártico, a 216 kilómetros al noreste de la Basosquines. A nivel regional, se activaron inmediatamente los protocolos de evacuación de quienes se encontraban en zona de riesgo en la Antártica. Lamentablemente, el mensaje de alerta que debía enviarse exclusivamente al polígono Antártico fue enviado a varias zonas del país y tal cual como lo señaló el ministro del Interior, se solicitó a la ANEMI una investigación exhaustiva y en el menor plazo posible para conocer los motivos que ocasionaron esta situación. De esta manera, así se empieza este 2021 con unos sismos en la Antártida, lo cual esperamos que no sea la tónica de este año.